Y volverán los ángeles A despertarse con tu café Pasará distraída Cada noticia de nosotros Y dicen que me servía Lo que no mata, fuerza te da Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Por la radio el teléfono resonará tu adiós De tardes Alegras que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Es porque la vida duele Duele, duele demasiado Estaba aquí sin ti Trabajo y pienso en ti Entre puerta y teléfono Tu foto me hablará De tardes De tardes Alegras que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Puedes Porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti Y lucho contra el silencio Y lucho contra el silencio Hablando con él Y he limado tu ausencia Solo junto a mis brazos Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Y si me quieres Tú ya no me verás Si menos me quieres Yo más estaré allí Yo más estaré allí, allí, allí Lo juro De tardes Alegras Que no hay tiempo ni espacio Y nadie nunca entenderá Quedarte Puedes Puedes Porque la vida duele, duele demasiado aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti Aquí sin ti ¿ץ Puedes Aquí ¿ĩ Aquí sin ti Aquí sin ti Tú ya no